Buenos días, muy buenas tardes. Dependiendo del lugar donde os encontréis, volvemos a una siguiente edición de nuestro primer seminario internacional de comunicación y educación en contextos de crisis llevado a cabo y organizado por los grupos de investigación en comunicación e información digital, GICIG, de la Universidad de Zaragoza y SMEMIU de la UNED. Hoy tenemos con nosotros a Giacomo Buencompagni de la Universidad de Macerata en Italia, que nos va a hablar de la crisis de la comunicación ante la emergencia italiana. Muy buenos días, Giacomo. Buenos días a todos. Muy buenos días. Paso a presentarte. Giacomo es un colega de una universidad de Macerata con la que tenemos una especial relación desde la Universidad de Zaragoza, fruto de un convenio Erasmus que llevamos a cabo con la compañera del grupo GICIG, Begoña Pérez Calle, que va a estar también en esta sesión y que va a presentar algunos aspectos relacionados con lo que vamos a abordar hoy cuando se necesite la traducción al italiano. Muchas gracias, Begoña, por estar también ahí. Bueno, pues paso a presentar la biografía de nuestro ponente de hoy. Giacomo Buencompagni es estudiante de doctorado en Sociología de la Comunicazione en la Università di Macerata, en Italia. Es graduado y especialista en comunicación pública y digital y criminología social. Sus temas de investigación se refieren al análisis de los medios de comunicación social, el periodismo intercultural y la seguridad en Internet. Y la conferencia de hoy tiene por título «La crisis de la comunicación ante la emergencia italiana». Cuando comenzamos a diseñar este seminario al inicio del confinamiento, hace ya más de un mes, hace varias semanas, pensamos en que alguien de Italia pudiera darnos también su testimonio de lo surgido allí, fruto de ese paralelismo incluso un poco más avanzado en el caso de nuestro país latino y amigo, Italia. Y en este caso hablamos con Giacomo Buencompagni con objeto de que nos contara cuál es la realidad de la comunicación ante esta crisis y esta emergencia italiana. Cuando quieras, Giacomo. Buenos días. Buenos días. Buen giorno. Gracias. Gracias, Carmen. Buenos días. Es un placer estar aquí para mí. Gracias a usted y a la profesora Carmen por la invitación. Nos reunimos con la profesora Begoña Pérez en Zaragoza durante una visita académica. Espero que todos estén bien en esta emergencia de salud y desafortunada situación económica mundial. Quería comenzar dando una definición simple de crisis. Haré algunas consideraciones más científicas de la literatura sobre la comunicación política, institucional e invesencial. Otras serán observaciones en base a los hechos de las noticias ocurridas asociando a una situación de crisis abierta y desconocida en los detalles de salud en Italia. Creo que quedará bastante claro lo que diré porque la situación italiana y española ha sido similar en algunos aspectos en las formas institucionales y de comportamiento de los ciudadanos. Mi disculpo de ahora en adelante en español será mejorado para el próximo seminario, la próxima conferencia. ¿Podemos definir la crisis? Una situación de crisis es el resultado de poca razón preventiva durante el tiempo de la normalidad. Hasta hace poco el grado en la ciencia de la comunicación en Italia se comparaba con una ciencia de los bocadillos. Hasta la fecha, ante un escenario de crisis nacional, no solo es particularmente interesante para mí observar que la construcción de una fuerte campaña de comunicación para lanzar la imagen y la economía de Italia, la búsqueda continua, la búsqueda continua de una buena narrativa de datos en el mundo de la ciencia médica y de los medios de comunicación. El resultado ser inmediatamente las casi únicas soluciones concretas para superar la crisis de estos días causada por el coronavirus y de los graves errores de la comunicación institucional en Italia. Veando de lado por un momento los graves efectos causados por el virus y las cifras de personas infectadas constantemente actualizadas que yo dejaría los expertos y demasiado numerosos en los medios italianos, es importante reflexionar sobre cómo la información y la forma de comunicar la emergencia en Italia están a punto de colapsar. Están totalmente fuera de control en una época a la digital en la que reina la transparencia y la abundancia de contenidos. Y luego de los números de los infectados, la alarma repentina, las multitudes en los supermercados, el cierre y la reapertura y de nuevo el cierre de algunos lugares públicos, han demostrado claramente cómo la información y la comunicación institucional hoy en día se configura como un puro entretenimiento. Por un lado y por otro como un instrumento capaz de persuadir a la política y la ciudadanía, capaz de gobernar el tiempo y el espacio y de ver el comienzo o el fin de nuestras vidas. Estas son las palabras más actuales para mí que nunca de los socios alteres no, en 1979. La cuestión no es que la televisión constituya una influencia dominante en el proceso general de interacción humana dentro de las diversas redes de instituciones. Los que trabajan en los medios de comunicación han comprendido que tenemos que jugar con los números. Ya hemos aceptado una cultura mediática y que en gran medida la cultura mediática es entretenimiento. Así que hay tres cuestiones principales que parecen surgir hoy en día. La primera es la hiperactividad del ciudadano. Las medidas de contención parecen por el momento la solución más eficaz. La llamada, la reanudación, la cultura, el comercio, después de los primeros días del cierre, han sido señas de una aparente fortaleza del ciudadano al corazón molesto. Una reacción para mí de escape, defensa contra el miedo. Nadie quiere una nueva crisis económica, pero ciertamente no podemos ver resultados positivos tras la orden de cerrar escuelas o locales públicos después de solo dos o tres meses. Necesitamos paciencia y buena información. Un estudio del 2012, título en español, es Apoyo a la contención de la propagación de la pandemia. Basado en algunos modelos matemáticos o sobre estrategia de contención, sugiere el cierre de todas las instalaciones públicas durante ocho meses en caso de propagación de un patógeno. La segunda cuestión es la subacarga de información en el era digital. La información en esta situación de crisis ciertamente no ayuda en Italia. De una emergencia total pasamos a una situación de control total de la enfermedad. Enemigas solo de algunos pobres ancianos que ya están en cama desde hace meses. La comunicación hoy se confirma como el primer poder en la sociedad de la información. Porque en una situación de crisis, esta es una información pública que crea, que destruye, que recrea, cambia la realidad social. Es cierta, es falsa, parcialmente cierta, confusa, incomprensible. Juega con los números, se convierte en entretenimiento. El coronavirus se ha convertido en una serie de televisión. Estamos todavía en la primera temporada. Y hay diferentes audiencias que actúan en reacciones de manera diferente. Es imposible no seguirla o comentarla. Otra cuestión es la cuesta del sol de la autoridad de la política italiana. En Italia está el alcalde, que piensa en su comunidad local. Hay la oposición política, que quiere un gobierno de emergencia. Es el presidente del conte, que exige al máximo poder político. Hay quienes cerrar las fronteras al norte y al sur Italia, quien roba la moquina, quien usa la máscara de televisión en vivo para organizar un espectáculo público, que confunde el racismo con los protocolos técnicos de emergencia. La era del coronavirus ha comenzado peor que el 11 de septiembre, que se revisen en los medios italianos, americanos, el 11 de septiembre del 2001, con el colapso de las torres gemelas americanas. Necesitamos, yo creo, más responsabilidad política, una disminución de la movilidad, la más confianza y claridad de los operadores de la información. Pero sobre todo la coordinación y la cooperación. Yo creo que la idea que más información o la acumulación de información produce verdad es paradójicamente una mentira. Porque cuando no hay dirección política y comunicativa, sin improvisación y desorden, se pierde el significado de relación política a relación institucional. Hay quienes piden transparencia, algunas verdades, pero estas dos cosas no son idénticas. Las personas tienen miedo del nuevo virus, no porque se vean, sino porque saben que existe. Las instituciones y los periodistas deberían comenzar desde aquí. Habla y actúa considerando que esta nueva enfermedad existe sin tener en cuenta el hecho que no se puede ver. Cuanto más entiendes ocultar los números o cambiar la narrativa y el significado de las cosas, más aumenta la sensación de comunicación y miedo. La comunicación política y la comunicación institucional, y varios medios tradicionales y digitales, deben considerarse como lenguaje, como entornos de responsabilidad. Así, la sociedad por esta razón debe ser estudiados y utilizados también estratégicamente, pero éticamente y sin improvisación. Otro elemento preocupante, que aún se tiene poco en cuenta en Italia, se refiere a las consecuencias psicoeconómicas de los trabajadores, estudiantes y familias enteras. Hace unos días, por ejemplo, en Roma, un niño de 19 años decapitó a su madre después de una disputa y luego intentó matar a su hermana. En Milana, por ejemplo, una anciana que estaba en fila del supermercado se sintió mal y se cayó al suelo. A su heredadora se alejaron inmediatamente, porque impresionados por el evento y por temor a una posible impresión. En Salerno, una mujer de 53 años, obsesionada con la noticia sobre el coronavirus, se quitó la vida. Las nuevas restricciones anunciadas por el primer Giuseppe Conte a finales de marzo, no fue un buen orgullo para Italia. Claramente, claramente, es difícil de decir al final de estas situaciones. Muchas medidas tomadas se cambiarán nuevamente, yo creo, en Italia en las próximas semanas. Pero tener un poco de certeza, una fecha para mantener la esperanza de salir a este túnel es importante. Es importante psicológicamente para todos los ciudadanos, e incluso si esto luego demostrará ser una ilusión total. La comunicación institucional carece de puntos de referencia temporales, coraje y riesgo. Yo creo, desde un punto de vista bioantropológico, el hombre siempre ha tenido una necesidad esperada, de tener puntos de referencia para organizar su vida diaria, cultivar sus pasiones, construir relaciones y administrar sus propios espacios de vida. De frente a una comunicación así flamentada, confusa, es importante controlar la relación social. La sensación de opresión debido al aislamiento impuesto puede crear en el tiempo episodios de violencia y nuevas causas depresivas, seguidas poco después por una disminución de la autoestima individual y colectiva. Y tal vez, ni vuelves tarde, pero para resolver la futura crisis económica y de la salud del país Italia, como la España, como la Europa toda, primero sería necesario para mí sanar esta herida aún demasiado abierta en los medios institucionales. Sin embargo, una cosa es segura ahora para mí, que con la pandemia, las redes sociales digitales e internet se convierten en una necesidad básica, en consecuencia la información es una necesidad primaria de todos los ciudadanos del mundo. Entonces, operar de manera equilibrada en esta situación es decirle proteger la salud de los ciudadanos trabajadores por un lado y al mismo tiempo evaluar y activar medidas económicas capaces de cubrir culturalmente las lagunas financieras por otro. Esto parece imposible en Italia. Así pues, el discurso público actualmente se divide en dos partes, lo que sugiere mantener activa la llamada fase 1, caracterizada por la presencia de la mayoría de los científicos y los ciudadanos y las prudentes, que sugiere mantener un control constante de los datos científicos y de las medidas restrictivas adoptadas, y los que, en cambio, están a favor de la activación mediana de la fase 2. La fase 2 es compuesta por políticos y trabajadores perteneces a empresas medianas y empresas grandes. Simplificando y razonando por macro categorías, el debate actual en Italia se caracteriza por el choque de salud o economía, la bolsa o la vida, a pesar de que todavía estamos en medio de una fase de emergencia. Ante el actual escenario de crisis, todos están motivados para actuar del acuerdo con sus necesidades, su experiencia, en profesión, cultura, afiliación política, y sobre la base de su capacidad para leer los datos comunicados cada día y el nivel actual de emergencia y la ciudadana mundial. No todos somos expertos en crisis, en emergencia o en economía, hablando, por ejemplo, de Eurobond o MES. No todos italianos son expertos en economía y en este senso. Pero la herramienta que todos podíamos utilizar para tener una imagen más clara de la situación y mantener el control de nosotros mismos sin albergar el sentimiento o caer en la depresión es la del sentido común. El sentido común como herramienta de lectura, desde un punto de vista sociológico. A veces, el enfoque más correcto de la complejidad es el más simple. Un reinicio precipitado en total, como la falta de medidas de seguridad, el retorno al flujo continuo de personas hiperactivas en las calles, en contextos industriales, comerciales o incluso educativos como en la escuela, sería en efecto tan arriesgado como para generar una reparación de la academia. Por lo tanto, un nuevo y posible retorno a las actuales medidas restrictivas como consecuencias psicológicas devastadoras por los italianos y una nueva sobrecarga de pacientes en los hospitales y en sus hogares. Sin embargo, al mismo tiempo, la continuación de las medidas restrictivas llevaría a la mayoría de las familias italianas y a la economía nacional a recordarse. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Y concluyo así. El sentido común no es sinónimo de obviedad o de superficialidad sugiere encontrar un equilibrio entre estos dos escenarios, salud o economía. Solo algunas actividades y por lo tanto no la escuela, por ejemplo, podrían reunirse con las precauciones necesarias mientras que sería conveniente ampliar la cuarentena por ejemplo para quienes puedan trabajar desde su casa o hayan asistido recientemente a lugares con riesgo de infección. El Estado, Italia, podrían innovar la cobertura económica ya iniciada con los 601 euros, que es repensando esta vez una distribución diferente en el término de cupos y destinatarios y al mismo tiempo operar de manera preventiva en todos aquellos lugares de riesgo que proporcionarán en los próximos meses. Aglomeraciones y dificultades para mantener una estricta limpieza y distancia social entre las personas como oficinas públicas, escuelas y universidades. Los pacientes en el hogar deberían ser llevados al hospital o los equipos de salud podrían recibir un mejor apoyo para un hipotético trabajo de atención domiciliaria. La política aplicada de un autotratamiento en el hogar está teniendo dos consecuencias importantes en Italia. Las muertes por coronavirus en contextos privados y la exclusión de quienes no la lograron en términos de datos científicos de las estadísticas institucionales nacionales. Además, la información que depende del país de toda buena práctica política institucional debería evitar, como ahora, dar voz a cientos expertos de todas partes del país o penalizar determinadas situaciones, intervenciones o personalidades. Necesitamos ahora puntos de referencia, necesitamos coordinamiento, necesitamos orden en la comunicación. Pero seguir contrastando la salud pública y la economía es un gran error político, una falda de respeto para cada ciudadano italiano o, más bien, teóricamente europeo. Todo individuo, bueno, vejo, rico, pobre, italiano, extrañero, italiano, español, debe y merece ser atendido, así como tiene derecho a mantenerse a sí mismo o a su familia de todas las maneras posibles, protegiéndolos de cualquier riesgo económico y o sanitario. Yo creo que la historia de la humanidad se caracteriza lamentablemente por ganadores y por perdedores, por débiles y fuertes, por astudos y honestos, pero cuando se producen situaciones de emergencia como ahora a nivel mundial que afectan a todos los individuos del planeta de la misma manera, la desigualdad y la indiferencia, la comunicación patológica no pueden y deben conseguirse. No hay justificación de ningún tipo. La salud y la economía deben salvarse de la misma manera, y al mismo tiempo, porque esto significa actuar para el bien de cada ciudadano sin distinción de ningún tipo, cultural, económica, política. Si el mundo vuelve a empezar, vuelve a empezar juntos de la misma manera, yo esto no creo que sea un concepto teórico, utópico, populista, complejo, inconceplible o banal, pero es simple y sencillamente el sentido común. Gracias. Muchas gracias, Giacomo, por tu interesante ponencia. también está la colega Valgoña por si quieres comentar algo más en italiano o alguna de las preguntas que nos formulen. hay que traducirlas al italiano. Entre otras cuestiones, Patricia Gascon nos indica que su conferencia ha sido muy interesante y dice que la necesidad de conocer puntos de referencia gracias a una comunicación eficaz, aunque en la crisis se está comprobando que es difícil, ¿cómo se está comunicando en Italia las fechas de desescalada? Con objeto también de establecer una comparativa con España. ¿Cómo se está comunicando en Italia la información relativa a las fechas de la desescalada? Si puedes traducirle... ¿Beguña? ¿Cómo se está comunicando la información que da el gobierno respecto a las distintas fases de desescalada? ¿Cómo se está comunicando en Italia? Si, por favor, puedes dejar de compartir la pantalla ya como para verte... ¿Me escucharé? Ahora sí. Te decía que si puedes dejar de compartir la pantalla, me dicen. Si puedes desactivar el compartir la pantalla. Si, si puedes meter soltanto el estero de ti. ¿Puedes dejar de estar? ¿Puedes dejar de estar? ¿Puedes dejar de estar? ¿Puedes dejar de estar? Ok, ok. Allora, actualmente en Italia la comunicación istituzionale es una comunicación que todavía es frammentada y confusa. Esto depende de una acción política que es diferente a nivel nacional y a nivel regional. No sé si te voy a traducir directamente un pezzo por volta, Becone. Y la comunicación todavía se está llevando a nivel, sobre todo, institucional. Eso es lo que viene a decir. Lo que pasa es que le voy a explicar cómo es nuestro concepto de desescalada, porque... Y ya como Vicenti... Sí, sí, disculpen. Te lo digo en WhatsApp privado, pero no, le llamamos la desescalada cuando se comienzan a abrir y negocian en cada fase del proceso. Allora, primero cuando i bambini se vuelven a la escuela, y luego... Allora, en cada país el gobierno hace la desescalada que le llamamos como una deescalación. Ah, ok. Bueno, ahora no me recuerdo porque... La desescalada por fases, ¿no? Bueno, yo de solito guardo i telegiornales italianos, pero ahora no sé cómo se... cómo se... cómo se hace esta cosa. No me preocupo porque... ...abastanza bien con lo que tenemos aquí. Ok. No, la... Dicamos que cada sector se ha comportado en manera diferente. Por ejemplo, por cuanto riguarda le aziende, las fases de apertura son dos. Una es la del 4 de mayo, donde repartan solamente las fábricas donde los trabajadores son numerosos, los trabajadores son... ...y principalmente imprese... ...pubbliche. pero también las empresas privadas y el resto de los trabajadores. Sí, luego el 18 de mayo creo que se entiende las empresas privadas y el resto de los trabajadores. Por cuanto riguarda la escuela, la media, con los niños de los 11 a los 12, 13 años, retornerán forse a septiembre con el examen y será solo un tema, un tema escrito. Vale. Los críos como de secundaria, desde primero de la ESO, nuestro equivalente a un sexto de primaria, que es cuando ellos empiezan la secundaria, vuelven en septiembre y les hacen una especie de evaluación cero con un único tema para ver cómo van. Se lo han sustituido por evaluaciones finales. Aquí a Porto cosecha propia porque veo los telediaris y tal vez. Mientras, mientras en las escuelas superiores, entonces hasta los 18 años, se habrá el examen oral, pero no es aún claro si es en línea o en presencia. ¿Cuándo? Ah, hasta septiembre. A junio, perdón, a junio. A junio. Vale. ¿La escuela fue desde los 18 años? De 18 años, ¿no? ¿Ahora cuáles de los 16? Sí, sí, hasta los 18 años. Sí, hasta los 18 años. Sí, hasta los 18 años. Vale, de 18 años en adelante, o sea, las escuelas con la gente mayor de edad, universidad o institutos que tienen un modulo equivalente a nuestros modulos y tal, van a hacer un examen oral, pero todavía no se ha apalabrado, no se ha dicho si lo van a hacer presencial o lo van a hacer online. En junio también. Per cuanto riguarda la universidad, es todavía todo confuso porque la universidad mantiene una propia autonomía en la política interna. Vale. Estos de 18 años quitaríamos los universitarios porque mantienen una, pues son autónomas como las nuestras, ¿vale? Para el resto de las personas, ¿es todavía prevista la cuarentena y la circulación en la propia región? Sí, la cuarentena está restringida, o sea, aunque puedan salir, pero no pueden salir de su propia región. Y en región, pues tengamos en cuenta que no hablamos, esto lo añado yo, de kilómetros a la redonda, nos ocurre como aquí, ¿vale? Que, por ejemplo, Lombardía y el Veneto, pues son las dos orillas de un lado, pero por muy cerca que estén no puedes pasar. O sea, te tienes que mover solamente por el Veneto o solamente por la Lombardía, aunque haya más kilómetros que con los 100 que tengamos a la redonda. No sé si me explico. Eso es un poco lo que se sugiere aquí en España con las... Sí. Víctor López, Salvador, también compañero del grupo GICID, al igual que Patricia, que formulaba la pregunta anterior, nos pregunta, dice, ¿y si lo que está en crisis es el sentido común debido a carencias en la información científica? Hay capito. Me preguntan a dos compañeros si forse lo que es en crisis es el sentido común porque hay mancanza diversas en la comunicación científica. Allora, el sentido común que, según mí, puede ser en dos modos. Uno como un instrumento, digamos, tecnico e social para retornar a la normalidad y crear un equilibrio entre salud y salud. Pero, al mismo tiempo, es un instrumento de crisis porque, digamos, se va a leer en la paura respecto al sentido común. Lo veis. A ver, hay cierto miedo hacia el sentido común, pero que realmente me habla ya como de una especie de equilibrio entre las cosas. Es que, además, a esto yo quería añadir una pregunta que la voy a añadir ahora porque entronca con lo que acaba de preguntar Víctor. Muy bien. Y a la tuya respuesta voy a añadir una pregunta. ¿Va bien, eh? Si la hago primero en italiano, después la te voy. En el sentido común se conecta al concepto de equilibrio en la teoría económica, por ejemplo. Así que, como hablamos de la salud, y también de la economía, yo quería tener este manifiesto. Entonces, ¿cómo es el estado de la cuestión en este sentido? En este sentido, porque, según mí, si hay todavía poca fotografía, porque, realmente, todavía estamos en abril, ¿no? Aunque, si tú estáis svilupando con un estudio o algo, le he dicho, entroncando con lo que decía Víctor, que, claro, en el sentido común, verdaderamente se entronca absolutamente con el concepto de equilibrio en la teoría económica. Es el postulado básico de la economía que la separa de otras ciencias sociales. El equilibrio. Es decir, que los agentes estén en equilibrio cada uno en los mercados y en las economías, y, además, que haya un acuerdo entre ellos. Eso es el sentido y el concepto y el postulado básico. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es el estado de la cuestión en el estado de la artesanía? Y, en este sentido, en mi opinión, no puede haber todavía. No habría ayudado demasiado amplio, porque eso no sabe ni siquiera de mis ojos. Pero me gustaría saber si ya, como que es experto en esta cosa, se está trabajando o está desarrollando algún estudio al respecto. Eso se lo iba a preguntar al final, pero ya que... Sí, está relacionado. Muy bien, Begoña. ...que querría que me dijese, porque me parece que puede ser... O sea, añadido a todas las investigaciones que estamos haciendo en comunicación, es hacia dónde va ese equilibrio que tiene que haber siempre. Y el equilibrio en la sociedad es un sentido común. Los británicos se lo han apropiado. Creo que lo tenemos todo. Si quiere responder, Giacomo. Sí, puede responder. Allora, desde un punto de vista económico, yo no soy un economista, pero lo comparo con la salud por una cuestión de derecho a la salud global. Nella literatura de la sociología de la salud, la salud global es intesa como el derecho de acceso a la cura y de ser curado en cualquier situación de crisis e de emergencia, escudiendo cualquier forma de dificultad económica, culturales o política. Un átimo per tradurre que... Eso no dimentico. Eso no... Eso no... Eso no... Eso no... Sí, que dimentico de cosas. Económicamente, dice... Dice ya como que él engloba el concepto también ahora con una nueva orientación hacia la salud global. La salud global en cuanto a lo que es un derecho de acceso de todas las personas a poder ser curado independientemente de su situación. Y entonces que el sentido común a la hora de balancear ambos conceptos tendría que basarse en eso. O sea, que desde fuera de una visión económica, desde esa relación, ese equilibrio, digamos, tendría que tenderse bajo el prisma de la disciplina de la sociología de la salud. Pues mira, en relación también con el sentido común, nuestra compañera Isabel Iniesta, que está además ahora mismo en pantalla y es quien nos graba todos los días y después edita todos estos magníficos vídeos, con lo cual también aprovechamos para agradecerle su trabajo. Dice que te felicita por la magnífica ponencia y se pregunta y pregunta si el sentido común no debería ser el acuerdo común, haciendo referencia a ese término, tras un auténtico debate. Un momento, Carmen. Es que le había parado yo a Yacomo porque me había terminado de contestar lo otro. Ah, disculpa, pensé que había terminado. Pues si te parece, Begoña, como enlaza con el tema del sentido común, apunta y ya le haces las dos preguntas. O sea, que Isabel anda, mándame por WhatsApp exactamente la pregunta. No, está en el propio chat, pero te la formulo yo. Dice, el sentido común no debería ser el acuerdo común tras un auténtico debate. Allora, si lo puedes escribir también y responde a todo, Giacomo. Si el sentido común no debería ser también un acuerdo común. ¿Puedes meter de acuerdo todas las posiciones después de un debate sobre la cuestión que estamos ahora desarrollando? Sí, seguramente, diciamo, el sentido común puede ser un sinonimo de acuerdo común. Y esto, en una línea teorica, estamos de acuerdo todos. El problema es que, dentro del acuerdo común, intervengan tres dimensiones. La primera es la política, la segunda es la economía, y la terza es la de carácter antropológico. Creo que esto se ha entendido bien, porque es igual, pero bueno, que el sentido común verdaderamente puede entenderse como un sinónimo de acuerdo común y tendríamos que trabajarlo o tendríamos que entenderlo en tres dimensiones, la política, la economía y luego bajo el prisma antropológico también. Bajo tres dimensiones queremos decir bajo tres prismas. Quella economía sobre la diferencia en las clases sociales que, todavía hoy, debemos verificar la existencia. Sí, el problema es que la dimensión económica, por desgracia, va referida a cierta diferencia que hay en las clases sociales a la hora de acceder al sistema. O sea, contra eso... Por ejemplo, los 600 euros que lo Estado ha dado son andados solamente a quien dispone de una partida IVA, no, por ejemplo, a un operario que ha chiuso una semana pa' la su fábrica. Sí. Los 600 euros que han tenido de ayuda son solamente a los que tienen, digamos, la partida de IVA, ¿de acuerdo? O sea, un tipo de autónomo, el concepto de autónomo que tienen ellos. No a un trabajador que le hayan cerrado la fábrica durante una semana. O sea, digamos, yo entiendo que esto es el equivalente a que no existe el caso del ERTE que sí que tenemos nosotros. Sí, que en el sentido político pues no solamente tienen todo lo que se está proyeccando a nivel nacional, sino que, en el sentido político, pues no solamente tienen todo lo que se está proyeccando a nivel nacional, sino también en la parte de la autonomía de la región, que es un poco como las competencias autonomicas que podemos tener nosotros. Y luego hay una humanidad, antropología, que podemos resumir en el debate global y local, ¿no? Con las comunidades, hoy, se cierren en la propia ciudad, entonces no viajan más en toda Italia o en toda Europa, pero se cierren, y este vuelo al local coincide, según me, con una cierta emotiva para quien está al delá del confín, porque quien está fuera del confín puede ser impuesto. Y luego, a nivel antropológico, a nivel personal, claro que es diferente el debate que se genera, lo que es a nivel interno, dentro de lo mejor del municipio o de, digamos, zonas marciales, que salía la palabra, a lo mejor más pequeñas o más próximas entre sí, dice que el PIB y los ciudadanos que se cierran, frente al problema, que puede ser el mismo, pero que esté en otras regiones o en territorios, pues que estén, pues cuanto más lejos, evidentemente, como que menos en mí, no encuentro la palabra, porque pensando, como lo dice él, o sea, digamos que menos, no quiero decir solidarizan, sino que se ponen a pie de los demás. Se conciencien de lo que está ocurriendo. Exactamente. Empatizan, quizás, ¿no? Sería la palabra. Es que me cuesta, estoy pensando... Conciencia. Me cuesta muchas veces encontrar el sinónimo. Mira, sigo con las siguientes cuestiones, porque nos quedan por delante unos siete minutos y voy a intentar, si os parece, hacer conexiones entre las formulaciones que hay ahora mismo pendientes. Tanto a Alejandro como a Susana, que están ahora mismo en Buenos Aires, en Argentina, te felicitan. Dicen, Molto interesante, Grachemile, le ha gustado mucho a Alejandro, y Susana también te felicita y dice, creo que el concepto de sentido común debemos pensarlo de acuerdo con el contexto y decisiones que ha tomado cada país, más allá de la situación mundial en general. Es un comentario. Después, nuestra compañera del grupo de investigación, Elena Vandrés, me está entendiendo, Begoña, estás sintiendo, si quieres, cuando vea yo que no sientes, cuando te digo que traduzas. Sí, nuestra compañera Elena Vandrés, también de GITIT, te felicita, dice, muchas gracias también por tu intervención, y te pregunta dos cosas, y ahora sí que voy a una y después a otra, con objeto de que Begoña pueda traducir, piano, piano. Dice al principio, ¿se puede medir la responsabilidad de los medios de comunicación en la transmisión del miedo? Un momento, que lo estoy copiando, es que no lo leo, eh, en el... traduce esta, y después voy a la siguiente, Begoña, y así lo hacemos más tranquilamente. Si, si puede hacer una medida de la responsabilidad de los medios, la transmisión del miedo, me habéis visto, al transmitir la paura, la paura, la paura de la sociedad. Sí, paura. Ok, allora, en este caso, por ejemplo, la narración del virus como enemigo, como enemigo social, ¿está diferente respecto a otras narraciones legadas al pericolo, o a la muerte? ¿Y por qué interviene, en este caso, la sciencia? Que el virus como enemigo social se está narrando de una forma muy diferente a otras narraciones ligadas al peligro del virus desde el punto de vista o de la concepción científica? Paradoxalmente, la paura, en este caso, al menos por lo que se trata de Italia, porque Italia, en este caso, es un caso específico, creo, ha visto el encuentro entre lo que es la espectacularización de los medios, por un lado, y por otro, los tantos números que venían, de las muertes, que venían agiornados cada seis horas en la conferencia estatal. El miedo, en este caso, ha visto el encuentro o ha asistido al encuentro de dos factores, ¿no? Por un lado, la recepción de las noticias como venían, a lo mejor, más emotivas en los periódicos, pero luego, además, de todos los números que venían. Esa es la información en la que se admite, digamos, poca literatura. Con respeto, son números, son números. Inoltre, il Governo italiano ha convocato delle task force, dei gruppi di supporto di 400 esperti e ogni esperto pubblicamente invitato nelle trasmissioni televisive dice solitamente cose diverse. Quindi la popolazione è spaventata perché non ha punti di riferimento. No, no ti ho sentito al final. La popolazione è spaventata. Perché? Perché non tiene punti di riferimento, perché l'informazione è diversa. Ah, sì. Referentes. Sì. Lo que considera un poco che no va bien. A ver, il Governo italiano ha convocado unos grupos de tareas, unos grupos de espertos, dice que hay como 400 espertos. Entonces, cada esperto empieza a un mogollón de informaciones diversas y entonces al final la gente está un poco espaventa, un poco ya asustada pues porque no hace más que recibir. Recibe como un exceso de información y además demasiado diversa como para poderla gestionar. Gestionar anímicamente, entiendo. La siguiente pregunta que te formula también Elena Vandrés, dice, la prensa italiana está tomando partido para atacar al Gobierno. ¿Todo bien? Sí. Entonces, me ha mandado subir la dosis y... ¿Estás hablando? No. Y el problema es para evitar... Disculpa, si hay alguien que tiene el micrófono abierto, le rogaríamos que lo cierre para que la compañera pueda formular la pregunta, Jaco. La pregunta es si la prensa italiana está tomando partido contra el Gobierno. Si. 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 En general, tienen una narración que report exactamente la que es el gobierno, que se aproxima a aquellos que son los resultados de los sondajes, o sea, un apoyo total a la figura del presidente. Y esto en la stampa. En el social media, en el continente, hay un continuo conflicto con el gobierno. Entonces, stampa y apoyo al social media. Que más o menos lo que se puede decir es que, como en todos los sitios, la oposición aprovecha un poco la circunstancia para criticar al gobierno, pero en lo que son los medios, pues que, a ver, que, por ejemplo, en las redes sociales sí que hay como una especie de lucha continua, pero lo que es el periódico, el periódico, la estampa, no. Dice que es más, hay como más consenso, digamos. Nuestra compañera, que además también visitó en Estancia Erasmus con nosotros, Archerata, Pilar Arrán, realiza el siguiente comentario. Lo primero, te da las gracias por tus aportaciones y dice que desde un país y una perspectiva muy cercana, pues resulta especialmente interesante ver esta parte comparativa. Dice que es muy pertinente la alusión a las consecuencias psicológico-afectivo-emocionales de esta pandemia en la población, tanto a nivel general como individualmente, en personas de diferentes tramos de edad, de diferentes franjas, de diferentes targets. No está atendiendo a estos factores que tanta repercusión van a tener a medio plazo en la población. Es un comentario que realiza y aprovecho para decir que nuestra compañera Pilar va además a realizar una ponencia dentro de este seminario sobre estos temas. Creo que me has entendido por qué has sentido, con lo cual esto no es necesario traducir. Yo a ti también te entiendo, por eso sé que tú también entiendes español cuando asientes con la cabeza. ¿O necesitas alguna traducción? Perdón, puede... Introduzco mi piso. Perdón, puede hacer alguna... Ya te lo voy a formular de manera directa, cuando quieras Pilar. No, ya como buenos días, muchas gracias. ¿Puedes hacer algún pequeño comentario al respecto? Que tú antes lo has mencionado de una manera muy sutil, pero entiendo que ha quedado muy claro, al menos quizá a lo mejor es porque yo estoy más en ese ámbito. ¿No te importa hacer algún comentario al respecto sobre tu punto de vista en esta cuestión? Gracias, Pilar. De una manera muy breve, que ya sabemos que no hay tiempo. Y gracias de nuevo. Cierro. Micro. Recapito, Tuto, ¿no? En la última parte no lo has sentido, pero tiene que saltar la línea. Sí, te decía ella que es muy pertinente la evaluación que has hecho a las consecuencias psicológico-afectivo-emocionales de esta pandemia en la población, tanto a nivel general como individualmente en personas de diferentes tramos de edad. No se está atendiendo... Que como lo ha mencionado muy poquito, Carmen, si puede hacer un pequeño comentario. Le dices, por favor, Pilar, lo que has dicho al final, que es lo que justo se le había saltado en la línea. De acuerdo. A ver, espera. Ya está. Ya como únicamente, si te parece pertinente, si no en otro momento, una pequeña alusión, una pequeña ampliación muy breve de 30 o 45 segundos sobre ese aspecto de esas consecuencias, de esos efectos tangenciales de los que todavía parece que no se está hablando. Se habla de política, se habla de economía, se habla de salud física, pero no se está hablando, y tú has puesto dos ejemplos muy llamativos, de esa salud emocional de la población, y concretamente en algunos grupos y en algunos tramos de edad. Gracias, Pilar. Gracias. Bueno, desde el punto de vista psicológico no hay ningún intercambio. La quarantena, prolongada de otras semanas, pero ha generado tres escenarios. I numeros no son muy altos, pero hay fenómenos que han estado. La violencia contra las mujeres dentro la propia casa, donde no se puede salir, entonces las denuncias no existen, una hiperactividad de muchos niños que ya tuvieron problemas comportamentales, y en algunos casos también de suicidio, porque la información muy potente ha generado panico. Creo que es igual que el español. A ver, no ha habido una intervención todavía desde la administración pública hacia este aspecto, hacia los aspectos psicológicos, pero sí que la cuarentena ha generado los escenarios que yo creo que se han entendido perfectamente. El primero, el de violencia de género aumentada dentro de las casas, después el de la hiperactividad en los críos y tal, y luego, claro, los suicidios, porque el exceso de determinadas informaciones pueden haber llevado a situaciones de pánico. En Facebook se han creado algunos grupos de psicólogos online, pero yo no soy, yo soy más sociólogo que psicólogo, pero no creo que el soporte online pueda sustituir realmente un trauma social y cultural en modo virtual. La relación rimane fundamental. Y que, claro, evidentemente, pues todas las herramientas en línea no pueden ayudar a sustituir relaciones humanas en estos momentos que a lo mejor son tan necesarias. En siguiente lugar, no sé si has terminado con este comentario, con esta reflexión. Sí, ya como, gracias. Como nos queda muy poquito tiempo, voy a formular ya las últimas preguntas. No, no, nada, nada. No, no, que de la última, que lo que, no, más que nada, pues ya como que lo ha aclarado. Ah, se faltaba mejor. Que tengamos en cuenta que esta opinión que ha dicho al final, de la no sustitución de una cosa por otra, que él la hace como sociólogo, no quiere entrar en el terreno de la psicología. De la psicología. Nuestra compañera María Gómez Patiño formula tres preguntas. Vamos a ir una por una, ¿vale? Y ya teniendo en cuenta que estamos fuera de tiempo. Después, una compañera que ha entrado como invitada de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación también realiza otra cuestión. Por tanto, voy a las tres de María. Después finalizaremos con nuestra compañera Anabela de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad de Zaragoza. Dice María Gómez Patiño, compañera de GICID. Primera cuestión. Dice, todos los partidos se muestran unidos frente a la pandemia. ¿En Italia? Todos los partidos políticos. Ok. Allora, c'è stata unión en el primer mes, porque en el primer mes no se conocían los números de las víctimas, había mucho caos, y quien hubiera hablado o hablado diferente del gobierno automáticamente sería poco creable. Ahora se ha entrado en la campaña electoral con la excusa del abasamiento de las misuras restritivas. Sí, bueno, que durante… Bueno, Mariela habrá entendido perfectamente, porque habla italiano muy bien, pero para ver más. Vamos a ver, que durante el primer mes sí que había un poco esa unidad y esa cosa. Lo que pasa es que ahora ya sí que parece que se esté haciendo una campaña electoral… Se han entrado como en una campaña electoral criticando las medidas de desconfinamiento sucesivas. Siguiente cuestión, dice, ¿la ciudadanía acepta con conformidad las fases de confinamiento y desescalada? Sí, la ciudadanía acepta con todo lo que se ha ditado antes de confinarse la gente y ahora para salir en diversas fases. No todos, depende de todas las categorías. Por ejemplo, si tiene un local o un restaurante, debería iniciar. Allo mismo tiempo, hay las mamas que le preguntan de que los hijos de sus hijos pero hay los docentes de las escuelas y de las universidades que preferirían continuar la campaña online, por ejemplo. Estoy perdiendo el sonido. Es que no he oído bien. ¿Puedes volver a repetir ya? Es que no he oído. Depende de las categorías. ¿Aquellos que tienen negocios, restaurantes y después de las mamas ya no he oído nada? Sí, hay las mamas que querían hacer los hijos de sus hijos porque no pueden tenerlos más en casa. Otra categoría es la de la instrucción de los docentes universitarios o de los superiores que querían continuar la didactica online. Vale. Dice, depende de las categorías. Por ejemplo, la gente que tiene pequeños negocios yo veo que es como aquí. La gente que tiene pequeños negocios de hostelería y pequeñas tiendas y todo eso que están deseando volver a abrir pues porque no tienen ingresos, claro. Por otro lado, las madres, las familias, los padres pues muchos quieren ir al parque con los niños como pasa también aquí. O sea, que es que ya los niños en casa encerrados tanto tiempo pues ya es un poco pesado, digamos. Y luego, por otro lado, lo que sí que se está observando es que, por ejemplo, los docentes que sí que quieren continuar trabajando online les ha resultado satisfactorio. Más. Por último, la tercera cuestión que plantea María Gómez es ¿la desescalada se está haciendo desde un mando único o por regiones? Es que lo ha dicho, bueno, lo ha dicho al principio. Ya lo ha indicado, sí. Sí, sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para volver a la normalidad? Por regiones, se lo ha comentado. Si hace por regiones, si lo puede explicar a otra vez. Allora, a nivel global o cada país ha sus víctimas y agir en un modo diferente entonces yo me parlo por Italia. Parlo por Italia. Por lo que se trata de Italia secondo me bisognerebbe partire gradualmente da un punto di vista dell'apertura dei negozi. Sarebbe necessario un supporto economico maggiore sia a chi sta a casa sia a chi riapre ma più che Italia, Spagna, Francia qui sarebbe da fare un discorso europeo. Un discorso europeo. senti, un attimo. No, ma Maria come si fa come lo fa in Italia no come secondo me o secondo te si lo bravo. Ok, ok. Come si sta facendo. Que nos estaba explicando ya como un poco como se debería de hacer todo y bueno lo que estaba diciendo era interesante porque yo estaba totalmente de acuerdo o sea si hay que desescalar pero teniendo en cuenta también ayudar a los daños económicos que se está haciendo porque el equilibrio y el sentido común tienen que estar en todos los planos encerrándonos y luego sacándonos fuera o sea no puede ser y aprovecho para meterme yo ahora que tengas un par y te digan abre mañana y allá te las entiendo. Entonces eso es lo que venía a decir Giacomo ahora nos va a explicar cómo lo está haciendo Italia. Gracias. En Italia hay dos fases del 4 de mayo y del 18 de mayo y la última prevista por ahora es la del 1 de junio el 1 de junio hay una casi libertad a pato que no salga la curva de ventajas porque si salga la curva en una semana se vuelve como a marzo. Vale. Bueno, pues que aparte de lo que ha explicado del 4 y del 18 de mayo que lo tengo apuntado por aquí si queréis lo vuelvo a leer el 1 de junio podemos hablar de una casi libertad pero claro hay que mirar cómo evoluciona la curva porque como la curva empeore pues entonces volverán durante una semana a la situación precedente a la casilla de salida. Y ya para finalizar como te comentaba una compañera invitada a la vela de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación y en relación con el tema que estamos abordando de la desescalada además de agradecernos el seminario que estamos organizando que califica de interesante dice que quiere saber si la desescalada en Italia es igual para todas las regiones o si cada región tiene la posibilidad de proponer dependiendo de cómo es la región concreta un plan de desescalada teniendo en cuenta la situación y el sentido común. ¿El capítulo? No lo he capido bien que la de las regiones Lo mismo que has explicado antes, pero quiere saber si cada región tiene sus planes, digamos, para ayudar a lo que hace el gobierno del 4 de mayo. Ok, allora già da metà aprile, già da dopo Pasqua, la regione Veneto per esempio ha deciso di cancellare alcune misure. Per esempio è possibile correre nei parchi o riaprire alcuni bar. Ieri sera la Calabria ha praticamente annunciato il ritorno a una vita normale, perché al sud ci sono pochissimi casi, al nord moltissimi e questo è oggetto di dibattito. Ok, a ver, por ejemplo, desde el fin de Semana Santa, la regione, bueno, de topo Pasqua, costa regione, era la tua, le marque. No, no, Veneto. Ah, Veneto. Desde después de Semana Santa, el Veneto ya ha cancelado alguna cosilla, pues en plan, yo qué sé, restricciones a algún barque abierto, suelto, o algún barque que han podido ir los niños y todo eso. Pero, por ejemplo, en Calabria, todo el sur ha tenido, pues menos incidencia al virus, ha habido, pues no ha sido tan horroroso como ha podido ser en el norte, sobre todo, pues eso, lo que sabéis de Lombardia y tal. Pero que dice que prácticamente desde ayer por la noche, Calabria está volviendo a la vida normal. Pues ya por último, nuestra colega Pilar Arrán de nuevo retoma el chat para decirte que muchos saludos y hasta pronto. Dice seguidnos contando que esto no ha terminado, es decir, son puntos suspensivos, como tú antes comentabas, en tu intervención decías que el coronavirus es como una serie de televisión, ¿no? Estamos aún en la primera temporada, lamentablemente. Muy interesante esa doble dicotomía, salud o economía, algo que hemos tenido gran suerte de compartir también con Begoña Pérez, nuestra experta dentro del Grupo GICID en Economía y también ha ido comentando respecto a esta temática. Sentido común que sugiere encontrar un equilibrio entre todos los escenarios, como decía nuestro invitado de hoy, Giacomo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Italia, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias también a nuestra compañera Begoña por las traducciones. Y sin más dilación, pues concluimos. No se oye. Se ha cortado, yo no oigo a Carmen. Carmen, ¿no tienes audio? No. ¿Algo le ha pasado a tu micro? ¿Sigue sin audio? ¿Sigue sin audio? Ah, disculpad que estaba sin audio. No se me ha escuchado entonces nada, ¿verdad? Nada de nada. Vale, pues luego editamos. Voy a empezar. Por último, quería... Y Lara Rath de nuevo ha retomado la palabra para volverte a saludar, para despedirse y ha dicho que hasta pronto. Dice, seguiros cuidando, que esto lamentablemente no ha terminado. Y yo hacía alusión a tus palabras relacionadas con esto, la analogía que has hecho, diciendo que es como una serie de televisión. Estábamos aún en la primera temporada, lamentablemente. Si es cuestión de salud o de economía, como ahora se va a decantar el proceso de desescalamiento que comentaban muchos de nuestros colegas que han participado, tú has dicho que era una cuestión de sentido común, que sugiere encontrar un equilibrio entre estos dos escenarios. Y hemos tenido la gran suerte, decía, de contar con Begoña Pérez, también experta en nuestro grupo de investigación en economía, nuestra economista de cabecera, que también ha ido opinando y a quien también nos agradecemos que haya estado traduciéndote del italiano las diferentes aportaciones que han ido haciendo cada uno de nuestros colegas, que han participado en esta intervención, en esta ponencia magnífica que nos has dado hoy, Giacomo. Muchas gracias por estar con nosotros y nosotras. Gracias, gracias. Pues hasta aquí comentaba nuestra participación de hoy, de nuestro ponente Giacomo Buencompagni, de la Universidad de Macerata en Italia. La siguiente entrega de nuestro seminario correrá a cargo también de nuestra compañera de GICIC, Elena Vandrés Goldaraz, de la Universidad de Zaragoza, el 8 de mayo a las 12 horas, y tendrá por título ¿Cómo informar sobre violencia de género en tiempos de crisis social? Daros las gracias a todos aquellos que nos habéis seguido en streaming y también a aquellos compañeros y compañeras de diferentes universidades. Cada vez nuestro seminario está siendo más transversal y se están uniendo compañeros, colegas de diferentes disciplinas. Os esperamos aquí en el primer seminario internacional, Comunicación y Educación en contextos de crisis, el próximo día 8. Muchas gracias a todos. Comunicación. Comunicación. Gracias.